El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó el proyecto de acuerdo mediante el cual se registran las plataformas electorales que sostendrán las o los candidatos en las campañas electorales durante el proceso ordinario 2017-2018 del Partido Acción Nacional, Partido Revolucional Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Partido Encuentro Social. Durante la sesión ordinaria del Consejo General, consejeras y consejeros electorales coincidieron en un llamado a los partidos políticos a actuar dentro de la legalidad, pero también con legitimidad, respetando a la ciudadanía. Recordaron que, durante la actual etapa de precampañas que concluye el próximo 11 de febrero, las y los precandidatos podrán dirigirse a su militancia, pero por ninguna razón deben pedir el voto. Consideraron necesario elevar el nivel de la política y atender la demanda social respecto a qué tipo de contienda desean las y los ciudadanos, y a estos se les invitó a ejercer su derecho a informarse y a elegir de la mejor manera a quien mejor los represente. En otro asunto, se aprobó también el Estatuto del Personal de la Rama Administrativa del Instituto, que tiene por objeto regular el desarrollo, funcionamiento, profesionalización, evaluación y desempeño óptimo del personal de la Rama Administrativa Temporal del Instituto, así como la transparencia de los procedimientos que se establezcan en apego a los principios rectores de la función electoral. Notivision